Juntos a la roja colina de la ciudad del Carina Una linda chavireña, mi corazón errójona Juntos a la roja colina de la ciudad del Carina Una linda chavireña, mi corazón errójona Marantiales, Quintalitos, Pérez, Esquen Vete a volar, vete a callar, mi guayatita, que bonito Vete a callar, mi guayatita, que bonito ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso, vamos, Rona! ¡Y esto ya no bailas, ya no disfrutas! ¡Mira cómo baila, mira cómo goza! ¡Qué bonito! ¡Mira cómo se dan las vueltas, los varones y las mujeres! ¡Vueltecita, vueltasita, 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 vueltasita! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Oye, es quinto! ¡Así, así, 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 así! ¡Inice así! ¡Mira, no! ¡Aguita, aguita! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Se escucha, se escucha fuerte otra vez ¡Vino! ¡Aguita, aguita! ¡Fuerte! Tu padre, tu padre no quiere ya Que yo me case contigo, palomita ¡Y lo mandamos ahora! ¡Fuerte! Tu padre, tu padre no quiere ya Que yo me case contigo, palomita ¡Fuerte! ¡Ay, mi palomita de mi amor! Que yo me case contigo, palomita ¡Ay, mi palomita de mi amor! Que yo me case contigo, palomita ¡Y ese pasillo! ¡Ay, mi palomita de mi amor! ¡Ay, mi palomita de mi amor! ¡Ay, mi palomita de mi amor! ¡Tus padres no quieren que yo me case contigo, palomita Tus padres no quieren que yo me case contigo, palomita Yo no sé por qué ¡Y dónde están las parecitas enamoradas! ¡Arriba, Segocha! ¡Ya no disfrutas, J. Rafael y los dramáticos! ¡Fuerte! ¡Así, así, 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 así! ¡Baila, rosa, baila, rosa, baila! ¡Vamos, románticos! ¡Ay, mi palomita de mi amor! ¡Y eso! ¡Que yo me case contigo, palomita ¡Vamos! ¡Ay, mi palomita de mi amor! ¡Que yo me case contigo, palomita ¡Vamos! ¡Vamos, Joel! ¡Y en las semanas parejitas! ¡Suelano, Segocha, Zalo! ¡Venamos, Juan! ¡Venamos, Sol! desde la rotonda poco mal solamente por quererte a chachay vivir me voy me voy a ir a ver si voy me voy solamente por quererte a chachay vivir me voy me voy a ir a ver si voy me voy el río vuelve a su cauce para cantar la golotrina su vida para cantar pero el cariño no vuelve a chachay vivir me voy me voy a ir a ver si voy me voy pero el cariño no vuelve a chachay vivir me voy me voy a ir a ver si voy me voy y desde la rotonda solo vengo a verte aquí linda palomita clavelito, 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 me voy a ir por el camino más triste ya lo veas, se escucha clavelito, clavelito, clavelito ¡Vuelte! ¡Cantamos! ve, 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 ve Por inicia la moto Se terminó ¡Vamos cantando! Sin llorar, sin llorar ¡Vamos! ¡Que canta Rafaela! ¡Para ti se gocha! ¡Para los flamantes madrinos! ¡Para ustedes! Que estoy lejos, me quieres más Estoy cerca, no quieres ver Es por eso que ya me vi ¡Anda voz! Que estoy lejos, me quieres más Estoy cerca, no quieres ver Es por eso que ya me vi ¡Vamos, niños! Que eso eres, te grito, te grito, te grito Por este amor que nunca te olvidarás ¡Mira, mujeres! Es por eso, negrito, lindo, chato, yo Por este amor que nunca te olvidarás ¡Dímelo! Cañita, caña, caña, verán Por tu culpa voy a llorar Cañita, caña, verán Por tu culpa voy a llorar Estoy lejos Estoy lejos ¿Qué pasó? Tú quieres ver ¿Qué pasó? Estoy tan cerca a ti ¡Dímelo! Y no quieres bailar conmí ¡Ay, corazón! ¿Por qué será así todavía? ¡Qué nos vente a uno! ¡Ay, ay, 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 Cuna taquiraquí negro, chui mamá churita, le gritó chui mamá churita Cuna taquiraquí negro, chui mamá churita, le gritó chui mamá churita Ma churó, ma churó una siñata, ma churó, ma churó una siñata Ahora si no quieres, ántate codota, ahora si no quieres, ántate codota Eso de querer tenerlo tiene una cosita, le gritó chui mamá churita Eso de querer tenerlo tiene una cosita, le gritó tiene una cosita Extra por los ojos, le gritó chui mamá chui mamá chui mamá chui mamá chui mamá chui mamá churita Ahora si no quieres, ántate codota, ahora si no quieres, ántate codota ¡Eso! ¡Y este canta de corazones! ¡Romaela! ¡Suena los románticos! Junto a mis románticos de corazón Amo Joel, Ángel, Ronald Ahí está, Gales Ahora si no quieres, házate con otra ¡Vamos! Ahora si no quieres, házate con otra ¡Y decimos dos! ¡China la bendecita! ¡Majurú, payurú, una ciñeta aquí! ¡Majurú, payurú, una ciñeta aquí! ¡Ahora! Ahora si no quieres, házate con otra ¡Decimos! Ahora si no quieres, házate con otra ¡Eso! ¡Vamos, Grayson! ¡Patrick, San Luis ¡Tenis! ¡Oye, Gerber Clinton! ¡Eso! ¡Zamaneo, zamaneo, 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 zamaneo! ¡Así, así, 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 así! ¡Uy! ¡Así! ¡Esto se ha acabado! ¡Y los abrazos! Agradecido con todos ustedes en Cocha Gracias en todo corazón ¡Esto se ha acabado!